Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar Siri en cualquier iPhone. Bueno, si no quieres usar la opción de Siri porque te molesta y quieres desactivarla, hay que abrir la aplicación Ajustes y más abajo abrir la pestaña Siri y Buscar. Y ahora para desactivar Siri hay que desactivar las primeras dos opciones, activar al oír Oye Siri y al pulsar el botón lateral lo hacemos, bueno, simplemente así. Y después de eso recibimos, bueno, aparece esta información, hay que aquí confirmar, desactivar Siri y bueno, ya está, la opción ya está desactivada. Muchas gracias por ver el vídeo, démitir el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!